Un carnaval, un carnaval divertirás Una letra que se tira por ya no tener sentido Todo un cumpleo sin cantar Con la letra ya prendida, suspendido el carnaval Me quedé más que confiado en otra oportunidad Este año de taxico, solo tengo que pensar En cantar los movimientos en la letra nunca más Te cerco de nuevo la letra mejor El sueño que dice su esperto pasó La letra ya prendida, todo está bien Y vos, cumpletero, volver a aprender Y vos, cumpletero, volver a aprender No me rompa la paciencia No me rompa la paciencia Tengo mucho para hacer Tengo mucho para hacer Que la escuela que hay karate Que la escuela que hay para aprender La guitarra y el inglés La guitarra y el inglés Y a la gente no le importa Lo que tengo para decir Porque a ver que esos chiquitos ya me empiezan a placer Y el que no me hace todo se va a decir Que no hay vacuna, que no hay gente ahí Y es tanta la letra que ya se aprendió Hablar de hisopado de fumigación Hablar de hisopado de fumigación No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Que ya la cambié Que ya la cambié Por tres, por tres, por tres Por tres, por tres Por tres, por tres Y la llevo bien Y la llevo bien Si querés pescado Te vas a bajar Si querés ser chiquetero Aprender a improvisar A cuando ganja No es un chiquetero A defender a la mesa Cuando el trabajo Me quita la cancha Si quieres entrar Ataja penales por el ganar Ataja penales por el ganar Bueno, a ver Se me despierta muchachos Que hay que entrar al Zoom Si el público me acompaña Con la clave acá Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha La-la-la-la-la-la la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Hoy no hay con brake Nos paramos Taregos desajos Y la cabeza Todo dice Siempre conectados, todos juntos de a la hora. A mí pudimos avanzarlo, hasta que por presencia hay. Por venimos a nuestra clase, para mí ya lo he jugado. Todo quiere confundir conexión. El puerto parece fuera al salón. Dice la maestra Tatoque. Va con el programa bastante bien. Para nosotros fue difícil, trabajar en lo virtual. Nosotros tenemos compu, y la conectividad. Podemos más su gente, estamos con el comedor. Queremos hacer la verdad, y la verdad es la verdad. Podemos hacer la verdad, y la verdad es la verdad. Podemos hacer la verdad, y la verdad es la verdad. Podemos hacer la verdad, y la verdad es la verdad. Podemos hacer la verdad, y la verdad es la verdad. Podemos hacer la verdad, y la verdad es la verdad. Podemos hacer la verdad, y la verdad es la verdad. Podemos hacer la verdad, y la verdad es la verdad. y de afuera no son igual. Esta cosa sirve para pensar cuando hay que retirar la igualdad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Aunque la gente se mueva, hay un sal de la oceana, aunque de él con la distancia, su alma va a ser que va. Si me refinas en mi madre, me sigo a normalizar, un tiempo de vos por delante, con nuestros ojos caminar. Cuando salga de los limos, se debe estar en mi amor, para que parte con carne y crece, la gente se pone como siempre. Si me refinas en mi corazón, que nos ofrecemos con el corazón, que nos ofrecemos con el corazón, que nos ofrecemos con el corazón. Si me refinas en mi corazón, que nos ofrecemos con el corazón, que nos ofrecemos con el corazón. Si me refinas en mi corazón, que nos ofrecemos con el corazón. Si me refinas en mi corazón, que nos ofrecemos con el corazón. Si me refinas en mi corazón, que nos ofrecemos con el corazón. Si me refinas en mi corazón, que nos ofrecemos con el corazón. Si me refinas en mi corazón, que nos ofrecemos con el corazón. Si me refinas en mi corazón, que nos ofrecemos con el corazón. Si me refinas en mi corazón, que nos ofrecemos con el corazón. Si me refinas en mi corazón. Si me refinas en mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!